Hoy te traigo un reto en el que vamos a comprobar la disponibilidad heurística Disponibilidad heurística es un sesgo que de hecho ya hemos hablado aquí en el canal En el cual mientras más sepas acerca de un tema eres más receptivo, eres más fácil de poder asociarlo con lo que puede llegar a tu vida Muchas personas en libros de desarrollo personal o de negocios hablan acerca de una tarea en la cual te dejan durante 7 días, durante 10 días, durante un mes No veas televisión, cambia un poco tu perspectiva, cambia lo que tú estás viendo, cambia el ciclo de amistades Y hoy yo también te quiero invitar a que lo hagas, pero que no nada más dejes de hacerlo, sino que cambies completamente todo lo que eres receptivo Yo te quiero el día de hoy retar a que durante 7 días no consumas nada de contenido televisivo, ni siquiera de Facebook o de Instagram Yo te invito a que por 7 días te despegues de todo lo que habitualmente estás expuesto a tener como contenidos Como visibilidad o como televisión si lo quieres ver así Sin encambio, durante estos siguientes 7 días quiero que hagas todo lo opuesto En vez de que veas noticias sobre, no sé, algo trágico que pasó en alguna ciudad, sobre algún daño que se ocasionó Yo quiero que durante 7 días entres a blogs, entres a ver videos, entres a leer artículos que hablen acerca de desarrollo personal Que veas lo bueno que está pasando en nuestro mundo Muchas ocasiones nos casamos con la idea de que cada día el mundo está más mal Hay más guerras, hay más hambre, hay más puras cosas dramáticas Lo que nadie está viendo es que así como avanzan ese tipo de temas Usualmente el bien o temas buenos también están sucediendo y de manera mucho mayor Es decir, pero no se les da la importancia, no se les da la exposición Porque son temas que no van a convencer, son temas que no tienen conversiones, que no tienen drama Si podemos durante 7 días enfocarnos en temas de desarrollo personal En temas de liderazgo, en temas de cómo generar más fuentes de ingreso Ideas de aportaciones Toda nuestra sesgo o nuestra parte de disponibilidad heurística va a cambiar completamente Entonces dejaremos de ver faltas con oportunidades Dejaremos de ver me falta dinero o no tengo dinero con cosas como Mira, acá hay una nueva oportunidad de trabajo, mira, acá hay una nueva oportunidad de negocio Durante 7 días cambia tu enfoque Deja de lado todo lo malo, todo lo que le has dado like en Facebook Todo lo que has seguido en Instagram Hay muchas cuentas que son basura Porque nada más te están llegando a la cabeza con un montón de ideas Que no te están sumando realmente Sin encambio, si tú puedes enfocarte completamente En temas que van a ser positivos para tu vida Todo lo que rodea tu disponibilidad heurística va a cambiar completamente Si quieres saber más acerca de lo que significa disponibilidad heurística Al final en la lista de reproducción que dice sesgos Dale click, es como por el tercer o cuarto que hemos visto Te va a ayudar muchísimo También puedes apalancarte de este sesgo Para tener muchísimas más ventas Entonces recuerda 7 días vamos a cambiar completamente a lo que estamos más ligados o más perceptivos Y pues nada hasta acá el video del día de hoy Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo Te van a aportar mucho valor Si no puedes vernos por YouTube no te preocupes Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast Nos puedes encontrar como caminando al éxito Yo te veo en el siguiente episodio Y ya sabes nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor Te veo pronto